Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Siete, siete